¡Aplausos! Tu perdón, cariñito amado, ángel adorado, tu perdón No más habrá quien separe Tu amor, de tu amor al mío ¿Por qué? Si adorarte ansío Es que el amor mío pide tu perdón Si tú sabes que te quiero Todo el corazón, todo el corazón Que tú eres el anhelo de mi única ilusión De mi única ilusión, de mi única ilusión Te encalma mis angustias con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Pedro y Ojeda Como tenemos muchas sorpresas esta noche Solo un juez va a opinar Fue el turno de Enrique y ahora es el turno de Raúl Brindis Así es, Cristian Bueno, de Pedro obviamente no tengo dudas vocales Ojeda, con todo el perdón, ¿no? Pero ¿sabes qué, Ojeda? Te oíste muy bien con Pedro? Hablaban de no montarse uno con el otro, ¿verdad? Para de esa manera no distorsionar la canción Afinarse en primera y segunda para lograr la armonía Y lo lograron muy, muy bien Se oyó muy bonito, la gente lo sintió aquí ¡Qué bárbaro! Solamente faltó una cosa, ¿eh? Faltó la cereza en el pastel, lo que hace Alejandro y Vicente El besito de Trompita, el único ¿Dónde está? Ok, vamos a dejar el besito para después de las 12 de la noche Démosle las gracias a Pedro y a Ojeda Un aplauso Gracias Muchas gracias